¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy Hoy estaremos reaccionando a un jugadorazo argentino Un jugadorazo que a mí pues no tuvo mucho placer de verlo, no voy a ser sincero Pero sé que fue una figura de boca muy grande, que lo aprecian mucho Creo que ahorita trabaja, no sé si es técnico o algo de boca, háganmelo saber Algo está ahí, algo está ahí Pero es el gran Juan Román Riquelme, un jugadorazo tremendo, tremendo Y me recomendaron este vídeo que decía Cuando el día que Juan Román Riquelme destruyó al Real Madrid Siempre los equipos europeos tienden a ser menos a los equipos de América Tú sabes, a todos Y siempre cuando vienen o nos toca enfrentarse Se dan cuenta que la realidad no es como ellos lo pintaban A veces nos ganan, a veces les ganamos O se la ponemos muy complicada la verdad Así que vamos a ver en este partido que Juan Román Riquelme destruyó al Real Madrid Así que, ¡venga! Ahora celebremos que estamos todos vivos Damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno chicos, para ustedes que pasen el vídeo recuerden suscríbete al canal Regalame una y dejar un comentario Al final van a salir los miembros del canal Si quieres salir tú como miembro del canal Al final de vídeo solamente vuélvete miembro Hay tres opciones, realmente no es mucho lo que cuestan Y me vas a ayudar bastante chicos, así que venga Creo que la copa esta es la que hacen el Real Madrid, ¿no? Como que invita a diferentes equipos Creo que si no van a Nicodero, el boom más de México la gana una vez Creo que esa es, ¿no? Sebastián, imponente, realmente habrá que revisar en los archivos El saludo entre los capitanes de Boca del Real y los jugadores Oye, se ve que estaba poderoso Ahí estoy viendo a Figo, estoy viendo a Roberto Carlos Casillas de portero Concentradísimo llegó Figo al estadio Al poderoso, poderoso Juan Román Riquelme 10 apuestos, 7 en el campeonato 3 en la Liga de Campeones Vista será la formación de Boca, así lo cuenta Juan Pablo Barqui Así el equipo de Carlos Bianchi El arquero será Oscar Córdoba Ibarra, Bermúdez, Traverso y Macellán Conformarán la línea de defensores Yo fui fan de Figo mucho tiempo En la última línea Yo fui fan de Figo, mal Cerna por el centro Basualdo y Bataglia por los costados Veremos cuál de los dos arranca por la derecha Riquelme le engancha, ahí vemos a Román Delgado y Palermo Los atacantes en el equipo de Carlos Bianchi El 4-3-1-2 clásico, marca registrada Que ha llevado a Boca A esta final del mundo Ahí está, ahora sí, casi todo listo Ahí está casi todo dispuesto La imagen de Fernando Pandolfi Empezaremos a vivir, a compartir Arreglar y comentar la presentación de Boca contra el Real Madrid Estará jugando Boca por la final intercontinental Ahora sí Se está jugando la final de la Copa Intercontinental No sabía que era eso De la doble marca que le van a proponer Por el centro Iván Helguera y Makelele Acá metían ahora para casa Delgado está habilitado Palermo para la área Chielo habilitado Gol de Palermo, gol de Palermo Gol de Palermo Bien ahí Bien ahí Qué buen desmarque De delgado Se la puso como con la mano Se la puso como con la mano Se muestra en la área Raúl Lo está marcando cerca Traverso Raúl Raúl que la bajaba Otro gol Gol Si no podía Raúl Vasualdo La boca Y me gusta esta para que siga el tercero Eso Román Eso hay que tenerla con el cuerpo Con la suela Todo sirve para aguantar el balón Conservar la tenencia de la pelota Y sobre todo fabricar una falta Teniendo en cuenta La fragilidad defensiva del Madrid Es peligrosa para Castilla Sentará Riquelme Un roscazo a largo Desde ahí Ah si la mete de ahí Apago la reacción Y me voy Y la mete de ahí Apago la reacción Y me voy Siento y escucho gol de Román Siento y escucho gol de Boca Palermo Un caral cabellazo Román Son unos taquetes Trae unos tiempos Boca va para el tercero Y va Román Sacaba Castilla Esa pelota que no está Riquelme Bien 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 La verdad es que si trae un chingo Ahí Riquelme Fue un tiro peligroso Difícil Se le movió a las culebras Como dicen acá Rápido un toque Sobre un costado Y ahí siempre hay libre Un futbolista blanco Pasualdo Román De largo pasado Mac Manaman Román Hasta la lotina Pasualdo La están cambiando Toda para el cuero Delgado Acompá Como me gustan esos jugadores A mi que saben Conservar la pelota Porque yo juego Muchos equipos De bromas Las están patipas Que saben Detenerla poquito Enfriarla No como los que juegan FIFA Que es puro correr para arriba Puro correr para arriba No no Hay que enfriar el balón Hay que controlarlo Ver el mapa Como anda La verdad es que Ese tipo de fútbol Si me gusta Ay no mames Eso debió de haber entrado Eso debió de haber entrado La hizo perrísima Se quitó A todo mundo Esas son las que dices tú Dios dáselas Dáselas Ya está ahí Ya está ahí Me gusta el chilo de afuera Me gusta el chilo de afuera Acaba el chilo 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 Salió bien que así Acaba de salvar al Real Madrid En Ciremi En Ciremi Makelili Matejan Vasualdo Palermo llega Para el segundo palo La Quira Román por la línea Vasualdo se alcanza A que Riquel Me tenga que resolver La espalda Así por arriba Pataglia Ya sacaba Paribarra Allá va Ibarra Aquí está me gusta Va Ibarra Que más Caranca Y falta contra Ibarra En el 96 La final contra River No 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 Arriba La Quira Y Palermo Saltaba Irán Matejan Buscando Boca Al tercer tanto Será Matejan Tielo libre Se ha salvado El Real Madrid Poco que lo recortan La pelota está con Castilla Fíjense la rosca El efecto que tiene La pelota Mira su poste Suposto Acá Román Allá va Ibarra Sualdo De cerca estaba Makelili Otra vez ahora Para Román Ciremi para cortar Rebostaba esa pelota En Riquelme El balón que se pilla De por un costado Hasta el 10 Para el Real Madrid Martín Palermo A buscar allá Riquelme Termina cortando Y ganando ahora Ciremi La marca Ciremi Delgado Siempre con la pelota Román Queda para Palermo Está cerca del área Otra vez tendrá que tocar Román sabe Sabe conservar el balón Es una virtud Muy hermosa En el fútbol Que no quien sea Sabe dominar Conservarlo Tiene mente Ve ángulos Ve que va a hacer con ella Román 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 Ahí va Román Ahí falta Román La rebota es ahora Para el Chilo Delgado Y acá la para Acá la tranquiliza Acá la aguanta Román Eso, eso, eso Es arte Fíjate Estar paradito Como le puso Uno de tres dulces Uno de tres dulces Palermo Román Román Que va Siempre Román De marcado De marcado Y pasó de largo Y hierro ¿Ve cómo sale? Exquisito Aplauden el público De Boca Desesperado Esta gran jugada De Riquelme Disculpenme Yo los dejé fuera Román Entre los tres mejores Juegos de la cancha Lo voy a sacar A Roberto Carlos Lo voy a poner a Riquelme Que en el segundo tiempo No perdió una sola Fuerte de cuerpo Ya macizo Como dicen acá Ah, fue campeón Boca es campeón del mundo Boca campeón intercontinental ¿Eso era como un mundial de clubes? ¿Algo así? No recuerdo esa copa La verdad La recuerdan ustedes Bueno, ahí está el video La neta que Riquelme Si me voy a decir Es un jugadorazo Que tiene Que me gustaba Me gusta ver Que conserva la pelota Conserva la pelota Ve el mapa Ve para dónde la va a mandar A quién se la va a dar No se vuelve loco Los jugadores de ese tipo A mí me encantan Porque es arte Es arte Ver dónde estás parado Cuando estás tu compañero Y no correr como Como chivaloca Y nada chicos Si les gustó esta recepción Suscríbete al canal Regalame un like Dejame comentarte A la campanita Sigueme en Instagram Recuerda que si quieres salir Al final de los videos Muélvete miembro Y ahí va a salir tu nombre Gracias por el apoyo Y nos vemos Hasta la próxima Y recuerda para la mágica Chau chau Si les quiere un montonazo Adiós